se caen o tienen problemas de conexión van a poder retomar después cuando puedan recuperar su conexión agradecemos también su asistencia al seminario y la bienvenida a esta sala de actividades prácticas en contextos remotos me presento, yo soy Juan García profesional del Centro de Desarrollo Docente de la Pontificia Universidad Católica y me acompaña Fernanda Moreno que también va a estar facilitando y ayudando con la moderación sobre todo en la parte más técnica enfatizar un poco la importancia de este tema, nosotros bien sabemos que la pandemia nos golpeó un poco duro a las instituciones de educación superior años y años haciendo las cosas de una manera y de golpe no podemos tener a estudiantes en nuestras salas y esto nos afecta principalmente a docentes que realizan actividades prácticas en la sala ¿cómo podemos las personas que trabajamos en laboratorio con equipo, con simulaciones con personas reales en nuestras clases adaptarnos ahora a un contexto que es todo virtual y todo online? entonces ahora vamos a ver en esta sala experiencias de distintos y distintos profesores que han podido llevar esas actividades prácticas a un formato diferente y poder realizar esta parte que es tan importante para el aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes a pesar del contexto en el que nos encontramos para que tengan claro cada ponente va a tener 15 minutos para exponer y luego inmediatamente tendrán 10 minutos para que ustedes puedan realizar preguntas en ese sentido estén atentos y atentas porque las preguntas van a aparecer justo después de cada presentación y no al final de todas las presentaciones un segundo parece que no me estoy viendo déjame ¿Puedes añadir el destacado de mi cámara para que estemos dos? ¿Estás en destacado? Ah, perfecto una pregunta para las personas del chat ¿me están viendo a mí y a la intérprete? Perfecto parece que se está viendo bien y sería solo en ese computador que se está viendo mal excelente entonces mientras estemos bien bueno, lo más importante es hacer el cambio porque le voy a dar el pase a Fernan Federici docente de la Pontificia Universidad Católica que está representando tanto a la Facultad de Ciencias Biológicas como al Instituto de Ingeniería Biológica y Médica y nos va a presentar su kit de laboratorio a casas me dicen que solo se ve el intérprete ¿puedes hacer el cambio del destacado Fernan? ahí parece que sí ahora ya dejo de ser relevante y poner a Fernan me indican que sí hola, muchas gracias ¿se ve la presentación? sí, perfecto bien bueno, muchas gracias muchas gracias por la por la invitación les voy a comentar sobre un proyecto que hicimos durante durante la pandemia para dar nuestros nuestros cursos de base práctica de laboratorio de biología molecular por supuesto nuestro problema fue lo que ya se mencionó digamos la pandemia tener que trabajar a través de Zoom pero a la vez tener un curso que era de fondo netamente práctico especialmente especialmente dos de los cursos voy a hablar solo de uno y el segundo problema que teníamos era que este curso siempre lo dábamos en salas de docencia en las cuales utilizamos instrumental digamos cerrado propietario caja negra que tiene un par de inconvenientes entre ellos podemos nombrar que es difícil de reproducir o adaptar a necesidades locales es decir son cajas negras es decir en este contexto de tener que enseñar a distancia durante el confinamiento nos imposibilitaba de replicar este instrumental esta infraestructura de investigación además que es caro y difícil de mantener así como de reparar y bueno es propenso a dependencias nos hace depender de modelos centralizados de producción generalmente en otros países es así como acudimos a principalmente a tres ejes uno que tiene que ver con la idea de utilizar hardware abierto hardware científico abierto aprender un poco de las comunidades con las que colaboramos de hazlo tu mismo biología y también algunas voy a comentar algo que tiene que ver con un proyecto de reactivos del dominio público entonces primero en el contexto del hardware abierto el hardware abierto es un es un tipo de dispositivo para los cuales los archivos de diseño están libremente disponibles para que permitir un trabajo colaborativo personalizable reparable es más económico es más inclusivo y de hecho ha sido incluido en el imaginario de ciencia abierta como vemos acá en este documento de UNESCO para un poco extender que la ciencia abierta va más allá del libre acceso a los datos y las publicaciones sino que también involucra a la infraestructura que genera el conocimiento en primera instancia y muestro aquí algunos ejemplos de instrumental científico abierto que puede ser replicado en cualquier lugar del mundo como el Open Flexure Microscope el MACA que es un aparato para medir partículas en el aire desarrollado por Fernando Castro en Mendoza y el Pocket PCR que es un termociclador para hacer la lamentablemente ahora famosa PCR para amplificar ADN y que voy a comentar cómo lo utilizamos en el curso y también nuestro laboratorio ha estado trabajando ya por un largo tiempo en la utilización de hardware abierto para desarrollar diferentes dispositivos en este caso para obtener imágenes de fluorescencia de bajo costo y también somos parte de una red global de hardware científico abierto que hace unos años estuvo en Chile si ven ahí la fotito de las manos levantadas en el centro de innovación con la participación de muchísimas personas de diferentes países y es una comunidad que hace foco en las personas hacia la tecnología y no al revés y que tiene que ver con esta idea de desarrollar un hardware una infraestructura de investigación un instrumental de investigación científica que pueda ser replicado en cualquier lugar pueda ser comercializado por cualquiera y pueda ser accesible para su estudio de adaptación también nombraba esto de hazlo tú mismo biología que es una corriente de personas que han empezado a investigar biología en su garage en centros culturales en diferentes instancias que también se ha propagado y ha permeado a colegios a otros espacios fuera de los circuitos académicos para hacer investigación en biología molecular aquí muestro el ejemplo de Audi Labs que nos ayudó muchísimo en cómo solucionar este problema de dar un curso práctico a distancia y voy a mostrar cómo y también muestro ahí un poco lo de esa revista que tiene varios años de cómo la electrónica hoy en día algo que al principio estaba principalmente enfocado en radioaficionados y no sé por ejemplo la gente que utilizaba Teremils hoy en día mucha gente puede acceder a hacer ingeniería electrónica gracias a estas comunidades y estos repositorios abiertos y libre información para poder desarrollar un circuito de por ejemplo no sé control de riego o iluminación o los mismos microscopios instrumentos que estoy mostrando en esta fotografía de Hacterie de Audi Labs también mencionaba que fue importante para elaborar esta solución el trabajo que llevamos haciendo con comunidades de reactivos del dominio público estos son por ejemplo enzimas para ensayos para reacciones de nuevo como la famosa PCR o ensayos isotermales para detección de ácidos nucleicos a partir de enzimas cuya producción se realiza a partir de un ADN que es de libre acceso y el uso de estas enzimas están en dominio público es decir o no ha sido patentado en nuestra jurisdicción en nuestro territorio o esas patentes ya han caducado no han sido mantenidas lo que permite que en un trabajo con un número muy grande de colaboradores que están nombrados ahí desarrollamos un kit de enzimas del dominio público para ser redistribuidas para ser distribuidas y redistribuidas alrededor del mundo y que la gente pueda trabajar con estas enzimas y entre todo es poder hacer nuevos protocolos nuevos ensayos de producción de implementación etc. Como podrán imaginar todos estos tres ejes juntos nos ayudó muchísimo a encontrar un resultado de cómo poder hacer nuestros trabajos prácticos en un contexto de confinamiento a través de la elaboración de una caja laboratoria que es lo que están viendo a la izquierda abajo es una caja que al principio intentamos desarrollar con materiales más amigables con el ambiente como cartón etc. pero finalmente tuvimos que inclinarnos por algo plástico que facilitara la sanitización de esta caja entonces elaboramos un protocolo de de esterilización a la entrada a las casas y a la salida de las casas de cada estudiante y esto fue enviado a cada una de las de las personas del curso estamos hablando alrededor de 47 estudiantes en nuestro curso lo que están viendo arriba en ese video es un es un termociclador que se utiliza de manera muy intuitiva para desarrollar la reacción de PCR y se conecta a través de USB a un computador o a la fuente de poder con cargadores de teléfono y que además no solo que uno podría fabricar esto o dar lugar a que empresas locales puedan fabricar y vender estos aparatos sino que además uno puede comprar estos dispositivos por un precio muy bajo de 100 euros desde Europa y esto lo utilizamos para poder desarrollar nuestro curso que les contaba que era de biología molecular que involucra este curso o involucra manipulación y amplificación de ADN manipulación y amplificación de RNA entonces hacíamos RT-PCR detección de alimentos transgénicos como ven en el centro de la imagen con esa foto que están sosteniendo una hilera de 8 tubos con algunos fluorescentes otros no de reacciones isotermales a partir del ADN extraído en casa de estos alimentos con agua caliente por ejemplo y también algo que es muy importante para nosotros todos estos recursos están desde el día 1 disponibles en un sitio que es muy común en ciencia abierta que se llama OSF Open Science Framework que es un repositorio donde uno puede encontrar todos los datos actualizados archivos de diseño protocolos de producción de los reactivos etcétera para que cualquier persona también pueda replicar esta caja laboratorio en cualquier lugar que sea necesario obviamente obviamente esto nos facilitó un montón prácticamente poder seguir adelante con el mismo tipo de curso durante el año 2020 y también hoy en día en el segundo semestre en el segundo año de pandemia pero con otras características que voy a nombrar en un minuto y bueno también decir con todos los nombres que ven allá abajo está parte del equipo docente dirección de pregrado de biología colaboradores locales como el grupo de César Ramírez y gente que de Francia de Suiza de Estados Unidos de muchos lugares que nos ayudaron a poder hacer este curso solo gracias a que ya existía esta colaboración con redes de tecnologías abiertas que nos facilitó prácticamente en dos meses dos meses y medio poder realizar este práctico todas las reacciones se mandaban biofilizadas disecadas a la casa de los estudiantes siempre manteniendo en el foco el tema de bioseguridad y que todo estuviera contenido dentro de esta caja es decir que no se utilizara nada que fuera de uso común en el ámbito de lo otro luego con esto seguimos entusiasmados y trabajando para otros cursos esto fue para otro curso de biología donde teníamos que enseñar fluorescencia y para enseñarlos el setup típico de una de fluorescencia por ejemplo como se utiliza la excitación las luces de iluminación de excitación filtros de excitación filtros de emisión etcétera las distintas características de los fluoróforos no es necesario tener a 50 personas alrededor de un microscopio que es muy incómodo sino que lo que hicimos fue enseñar esto de manera más macro y más a bajo costo diseñando este dispositivo en colaboración con una empresa local que se llama IO Lab y poder hacer esto con por ejemplo esos filtros de luces de teatro que se pueden conseguir a bajo costo en Santiago de nuevo con impresión 3D y con apps que se manejan desde el teléfono ¿Cuáles son las proyecciones? Bueno principalmente que algo que fue al principio cómo enseñar un curso práctico de distancia y ahora se convirtió en cómo enseñar con distanciamiento prácticamente lo que quiero decir es que pasar de una dinámica de un curso de 50 estudiantes rodeando cajas negras una caja negra pasamos a una dinámica de ojalá en el futuro minigrupos de 3-4 personas rodeando un perdón de grupos de 3-4 personas rodeando un minilab no minigrupos rodeando un minilaboratorio en este caso lo que nos permite es tener estudiantes con distanciamiento trabajando cada uno y con su digamos su infraestructura de investigación individual y esto para nosotros además trae implicancias en el tipo de enseñanza porque permite desarmar adaptar poder duplicar estos dispositivos y entender mucho más los fundamentos que están detrás de las máquinas utilizadas para hacer investigación en biología molecular en bioingeniería en bioquímica este es un curso de bioquímica y un poco para terminar cuáles son las proyecciones bueno seguir trabajando con esta idea de producción de reactivos principalmente con nuestro colaborador César Ramírez porque esto trae aparejado una reducción de costos que es significativa es muy significativo lo que uno puede ahorrar en producción de enzimas locales para docencia trabajar con otras universidades que quieran replicar este modelo también un poco hacer foco en este tipo de relaciones que permiten las tecnologías abiertas en este caso nombraba IO Labs para el desarrollo de este aparato de estudio de fluorescencia lo que se hizo fue trabajar de manera digamos sin fricciones mucho del diseño 3D lo hice yo mismo en mi casa la parte del PCB la hicieron unos chicos de IO Labs luego fabricamos uno lo fuimos probando intercambiamos reactivos dispositivos lo imprimí en mi casa en el lab de ellos y fuimos creando un dispositivo yo creo que en menos de tres semanas y cuando tuvimos que escalar esta empresa hizo diez de estos dispositivos y los vendió a pregrado lo cual genera nuevos tipos de 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 relaciones de la universidad con con empresas y emprendimientos fuera de la universidad que me parece un modelo muy atractivo y que es netamente digamos funciona porque no hay absolutamente nada de fricción en esa relación y seguimos trabajando en diferentes proyectos y ojalá esto dé lugar a generar un poco un pequeño ecosistema donde podamos desarrollar más de estos reactivos yo sé que hay mucha gente en la universidad que trabaja con con hardware abierto especialmente en ingeniería eléctrica podría nombrar muchos profes también en en biología desarrollando estos reactivos pero lo importante sería tener pensamos un espacio un ecosistema donde también intervengan estas estas estos emprendimientos que están por fuera de la de la universidad y bueno eso fue un poco lo que estuvimos haciendo en el 2020 en el 2021 pero como decía con proyección de seguir desarrollando recursos educativos abiertos para otros cursos y para futuro muchísimas gracias por su atención muchas gracias a ti Fernan muy bien dentro de la hora te lo agradecemos parece que estamos con plan de destacarte a ti pero se pueden destacar otros usuarios así que en las próximas ponencias creo que vamos a poder solucionar ese problema tenemos entonces 10 minutos para hacerle preguntas a Fernan alguien acá tiene alguna pregunta la pueden hacer por el chat o prender su micrófono si es que quiere por mientras al público se le ocurren algunas preguntas yo Fernan te quería preguntar algunas cosas comentaste pero ¿cuál dirías que para ti fue el mayor desafío de generar toda esta iniciativa? yo creo el mayor desafío hubiese sido no tener como comentaba estas conexiones o trabajo con redes de tecnologías abiertas porque veníamos desarrollando una serie una serie de talleres utilizando esto trabajando con colegios en San Ramón en Valdivia en diferentes lugares para desarrollar laboratorios de bajo costo entonces eso no fue el gran desafío yo creo que para nosotros el gran desafío era una la logística de distribución de cajas que no era menor y hubo un gran costo en eso en poder distribuir algunas cajas iban a regiones y la segunda tenía que ver con todo lo que tenía que ver con bioseguridad especialmente en el contexto de pandemia que en una caja no se convirtió en un vector de infección y luego que esto era muy unidireccional es decir uno preparaba estar seguro que la caja contenía todo se enviaba a un lugar y esto funcionara porque una vez que si algo nos faltaba no funcionaba era demasiado tarde porque la caja lo que hacíamos era hicimos grupo de tres personas enviábamos estudiante uno y estudiante uno enviaba al dos y el dos al tres y luego la caja volvía entonces y habían cosas que eran bastante desafiantes por ejemplo enviarles RNA para quienes trabajen en biología sabrán que RNA es muy inestable a temperatura ambiente entonces enviábamos RNA que estuvo allá afuera por toda temperatura ambiente durante diez días enviamos enzimas que estaban eran producidas de manera local y también estables a temperatura ambiente por varios días y habían muchas incógnitas respecto a si esto iba a funcionar o no por más pruebas que nosotros hiciéramos en el laboratorio siempre la verdad se conoce cuando uno está haciendo el práctico y después hubieron desafíos que tenían que ver con el diseño pero creo que por el tema que comentaba al principio de tener que usar plástico que sea fácil de rociar con alcohol y limpiar no teníamos muchas opciones pero sí se dio que por ejemplo ya para los meses de octubre tener una caja transparente en un taxi viajando al rayo del sol generaba como un efecto invernadero que calentaba mucho las muestras y eso a veces podía dañar el material biológico pero bueno fueron diseños que realmente creo que funcionó muchísimo mejor de lo que de lo que esperábamos tuvimos bastante bastante suerte perfecto alguna pregunta del público por el chat o abriendo micrófono la pueden hacer voy a entonces el lujo de hacer una preguntita más Fernando en el fondo considerando que acá hay docentes de distintas áreas ¿hay algún consejo que tú les podrías dar a docentes que quieran independiente de su área como generar estas iniciativas o o que quieran innovar en esta línea tal como tú lo hiciste? Sí bueno como decía al final creo que me parece interesante esta idea de de quizás no sé si a través del CDDoc pero tener un grupo de personas interesadas en el desarrollo de recursos educativos porque creo que como nombraba hay muchísimo desarrollo en este tipo de cosas que está bastante digamos invisibilizado sobre todo no sé si por ejemplo uno va al departamento de ingeniería eléctrica talleres de control etcétera hay mucho desarrollo de material educativo que creo que sería muy útil para para otras universidades yo sé que existen iniciativas para digamos congregar estos recursos educativos abiertos pero pero no no he tenido la suerte de encontrarme con a nivel de universidad con con alguna iniciativa que un poco aglomere a estas a estos grupos trabajando con con este tipo de recursos creo que sería interesante y también sobre todo pensando en gente que viene de diferentes unidades académicas eso lo que podría llegar a pensar que digamos que puede tener un impacto en en docencia sobre todo en una docencia que es cada vez más más práctica ¿no? Sí de todas maneras es muy interesante el desafío también que nos pone Fernan no sé si hay más personas ahí a quienes apoyamos la docencia de poder generar estas redes y de poder también tener recursos comunes e integrar a distintas personas que están tomando estas iniciativas queda todavía un minuto si es que a alguien le surge una pregunta para si no pasar a la siguiente ponencia esto acá Alfonso dice muy interesante iniciativa me gustaría consultar si los recursos iniciales para la implementación del hardware y los reactivos surgieron de algún fondo o proyecto específico a ver sí tengo que agradecer al respaldo que tuve de dirección de pregrado en biología donde desde el primer día que les dije no quiero hacer mi curso digamos con material sin material práctico quiero hacerlo de esta manera me apoyaron desde el primer día con fondos propios postulamos a fondos de CDDoc también de Innovadoc y que fueron complementados con fondos por ejemplo de nuestro Instituto Milenio y Bio con otros recursos que teníamos colaboradores en otros países que nos enviaron cosas nos regalaron cosas como el CRI el Instituto CRI en París creo que fue un poco como a la canasta con todos los fondos que fuimos recolectando y que bueno a futuro el modelo mi propuesta es que todo lo que gastábamos por ejemplo en enzimas se puede utilizar en desarrollo de nuevos recursos educativos y las enzimas las podemos proveer nosotros con producción local gracias a esta colaboración con el grupo de César Ramírez excelente Fernan muchísimas gracias gran iniciativa que tomaste y de seguro es un aporte gigante al aprendizaje de tus estudiantes vamos a dar paso entonces a la siguiente ponencia tenemos con nosotros y nosotras a Carlos Cortés de la Escuela de Ontología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y quien nos va a presentar su ponencia Implementación de Estrategias de Aprendizaje Significativo para la Adquisición de Habilidades de Técnicas Anestésicas en Estudiantes de Odontología estás ahora destacado Carlos perdón así que adelante si hay tu pantalla puedes comenzar hola ¿se escucha? sí se escucha bien ya buenos días saludo a todos los que pudieron entrar a este seminario el nombre es bien rimbombante del proyecto pero involucrado cambio es importante entonces no nos quedó otra opción que darle este nombre este es un proyecto que se ganó un fondo del Innovadoc del año 2019 para ser implementado a partir del 2020 y fue hecho en conjunto con el doctor Salvador Valladares y el doctor Juan Pablo Algas que en ese momento era alumno y ahora ya es colega de nosotros y por mí ¿cuál fue el problema que nosotros vimos y lo vimos lo estuvimos viendo desde antes incluso desde el estallido social que hubo en el 2019 fueron cuatro problemas ya primero es que nosotros como escuela de ontología y bueno para explicarlo un poco al resto de los de los docentes iniciamos cuarto año en donde está en nuestro curso con trabajo en los pacientes empezamos a atender pacientes de forma sistemática y existía un desfase en cuanto al aprendizaje de la anestesia propiamente tal que como todos sabemos es algo preponderante en el que hacer del odontólogo y había un desfase y este desfase se producía principalmente porque los alumnos necesitaban atender pacientes y aún no sabían de forma autónoma realizar estas anestesias que las requerían gran parte de los procedimientos odontológicos ya por otro lado teníamos necesidades de aprendizaje que fuera rápido y significativo por lo mismo ya necesitamos que el alumno el estudiante pudiese pudiese realizar esta anestesia y además saber indicarla y saber cuándo y no cuando no realizarla y además manejar una serie de técnicas diferentes y por otro lado altos niveles de estrés y de ansiedad no solo en los pacientes que es lo que uno comúnmente piensa sino que también uno como como profesional no quiere hacerle daño al paciente ya no quiere que sufra y genera mucha ansiedad sobre todo en las primeras anestesias ya y los los alumnos así lo relataban y finalmente la técnica no era tan simple de enseñar de forma meramente teórica y tenía una curva de aprendizaje compleja y por lo tanto requería de adquisición progresiva de estas competencias ya no era llegar inmediatamente desde lo teórico al paciente entonces vimos estos cuatro problemas y quisimos darle una solución y nuestra propuesta de solución fue la siguiente quisimos hacer un viraje a lo que estábamos haciendo que era netamente teórico a un cambio metodológico completo y entonces pasar de estrategias de aprendizaje pasivo a estrategias de aprendizaje activo ya y decidimos usar estas cuatro estrategias que son flip classroom el TBL el aprendizaje basado en problemas y simulación sobre todo mucha simulación que fuera esto entonces un camino progresivo en que los alumnos no pasaran directamente de lo teórico a la atención del paciente sino que fuéramos a través de etapas y que hicieran más ameno el aprendizaje y tuviéramos un mejor ambiente también ¿cuál fue nuestro objetivo principal? entonces implementar un módulo completo y esto significaba hacer el cambio del contenido de la mitad de un semestre completo en un módulo específico a través de la plataforma Canvas que en ese momento ya la teníamos disponible nosotros fuimos una de las escuelas que la tuvo disponible con mayor antelación y obviamente hay que promover un aprendizaje de forma significativa este módulo y también nos propusimos seis objetivos específicos en primera instancia como objetivo para nosotros era la selección de este contenido específico no era tan simple la selección porque existen libros completos de técnicas anestésicas y nosotros nos teníamos que enfocar específicamente en las más usadas en la atención a nivel nacional y también para los odontólogos general por otro lado otro objetivo que nos propusimos fue innovar en las técnicas de aprendizaje la metodología de aprendizaje aquí yo les quiero dar un punto y unas gracias las gracias a Alejandra González a Flavio y a Manuel de el CEDOC que nos ayudaron a realizar una innovación importante en cuanto a unas cápsulas que realizamos y que también fue el aprendizaje para nosotros otro objetivo también fueron realizar prácticas en modelos de simulación y aquí era lo más complejo por eso postulamos a Innovadoc porque nosotros solo en la escuela teníamos un solo modelo de simulación que lo vamos a ver más adelante en una foto y requeríamos al menos cinco más para dividirnos en seis nuestros cursos son habitualmente de entre 60 y 70 alumnos entonces requeríamos grupos pequeños para hacer esto y por lo tanto requeríamos de los simuladores y para esto requeríamos de una buena cantidad de dinero así que por eso y por suerte ganamos el Innovadoc otro objetivo fue comprobar entonces adquisición de conocimiento y habilidades y esto era bien amplio porque requeríamos de encuestas requeríamos de desarrollo de rúbrica de conversar con los otros docentes etcétera con los estudiantes evaluar el impacto del proyecto también también realizamos encuestas de evaluación de impacto de proyecto y finalmente difundir el resultado y por suerte se nos invitó a presentar acá así que estamos cumpliendo uno de los objetivos por lo menos del proyecto y que las cosas que requerimos por suerte teníamos el Canvas que tiene muchas herramientas que nos han sido de bastante utilidad en el que hacer remoto principalmente pero también presencial requeríamos de esto de los simuladores este Fantomas que nosotros llamamos que es un simulador específico de anestesia que tiene un costo más o menos importante requeríamos sentarnos entre los docentes y también conversar un poco con los docentes de otros cursos de la misma escuela para desarrollar encuestas y otro tipo de contenido también sentarnos con las personas del CEDOC para realizar unos videos pequeños de cada técnica anestésica y finalmente también que los que necesitábamos obtener información los estudiantes resolvieran esta encuesta que también no es tan simple eso ¿Cómo realizamos la implementación? Nació la implementación que queríamos evidentemente por el coronavirus que nos generó dos obstáculos un obstáculo que es el más evidente que es la presencialidad y que todos nosotros como docentes hemos tenido el problema y hemos tratado de buscar soluciones y que era el corazón del proyecto porque el corazón del proyecto era la simulación pero esto también nos abrió puertas a reestructurar el contenido del curso y el segundo obstáculo fue que al reestructurar el contenido del curso tuvimos que hacer una condensación de estos contenidos es un curso que es anual y tuvimos que condensar los contenidos teóricos específicamente en el primer semestre y ahí tuvimos varios problemas en cuanto a la programación pero que fueron siendo resueltos de forma milagrosa pero fueron siendo resueltos y finalmente pudimos primero en primera instancia completar las cápsulas y vuelvo a agradecer entonces a los chiquillos de CEDOC a Alejandro González a Flavio a Manuel en que realizamos cinco cápsulas yo no les puse los videos acá pero la calidad es excelente en cuanto a la anatomía que se presenta y a los modelos tridimensionales que se muestran a los estudiantes de hecho los mismos estudiantes estaban fascinados cada vez que les subíamos un video les subíamos como un video semanal ellos estaban pero entusiasmadísimos con con lo que iban viendo y pudimos lograr estos cinco videos también aprendimos nosotros mucho de guiones y de otro tipo de cosas que nunca habíamos utilizado así que las cápsulas fueron primordiales y esto también tuvo gran utilidad en el aprendizaje remoto no necesitamos la simulación directa y generamos un trabajo progresivo de aprendizaje otro lado generamos este módulo Canvas que si fijan acá en esta zona estaba un poquito desordenado más desordenado de lo que queríamos hacer pero Canvas fue de gran utilidad y ha sido de gran utilidad durante estos dos años y finalmente pudimos realizar la simulación a la espera digamos de que la universidad nos diera la posibilidad de realizar actividades presenciales y obviamente guardando los resguardos específicos aquí podemos ver dos estudiantes que ya estaban de forma autónoma probando ellos nos pedían doctor por favor si nos puede dejar hacer tal técnica queremos comprobarlo estos modelos son súper entretenidos porque tienen un área en que la aguja al tocar esta área con el metal de la aguja genera un un circuito que va a registrar una alarma ya entonces los estudiantes obviamente competitivos a esa estaban entusiasmadísimos en encontrar el punto específico ya y antes y después realizamos la rúbrica que se habían implementado y también los algunas pruebas de tipo sumativas y otras solamente formativas ¿cuáles fueron algunos resultados? el primer resultado fue esto lo que yo les decía el entusiasmo que vimos en tanto los docentes al doctor Narea como los mismos estudiantes como ellos de forma autónoma le iban por ejemplo aquí el estudiante le iba mostrando a sus otros compañeros como ven viendo si se fijan acá este estudiante está viendo a través de su tablet o de los celulares también iban viendo los módulos y los videos que se habían subido a canvas ya aquí posicionándose como se fijan esta alumna va enseñándole a esta otra del frente y como se va generando un feedback no solamente entre los docentes sino que entre los mismos alumnos eso fue súper enriquecedor y fue un muy buen resultado que nosotros no esperábamos que fuera tan patente por otro lado bueno encuestas en que claramente se ve como la balanza que iba desde preguntas eran específicas en cuanto a contenido y en cuanto a cómo la sensación misma de los estudiantes se sentían frente a sus primeras anestesias y aquí lo mismo cómo va cambiando esa percepción antes de presentar este módulo específico y posterior a haber realizado este módulo ¿ya? ¿cuáles son las conclusiones o bueno conclusiones preliminares les anoté acá yo? nosotros creemos claro que el aprendizaje es mucho más significativo y profundo que el que realizamos anteriormente solamente con el marco teórico que realizamos y pasar directamente a los pacientes ¿ya? y esto lo hemos visto a través de las evaluaciones constantes en las rubricas con los pacientes que sí hemos podido atender ya este año la percepción de ansiedad en la encuesta que les mostré anteriormente también mejoró bastante y la transición progresiva que nosotros esperábamos que se produjese eso todavía estamos un poco al dede porque necesitamos conversar un poco más con los otros docentes de los otros cursos clínicos que atienden pacientes y a través de encuestas que se deben realizar a fin de año eso es básicamente lo que pudimos desarrollar muchas gracias por la invitación y también por la ayuda que recibimos del CEDO muchas gracias a ti Carlos te voy a pedir por favor que dejes de compartir pantalla para que se vea todo lo que se tiene que hablar como dije en el chat por problemas técnicos para quienes están ingresando a Eventia mientras se comparte la pantalla va a quedar destacada solamente Ángela que es nuestro intérprete y la persona que está exponiendo solo se va a escuchar pero ahora Carlos puede dejar de compartir pantalla para que el público pueda hacer sus preguntas tenemos tiempo la pueden hacer por el chat o a micrófono abierto así que adelante pueden hacer todas las preguntas que quieran buenos días buenos días quisiera yo saber si en el área de medicina no existen como algunas plataformas de simulaciones no solamente con el uso de maniquí sino también por ejemplo en la plataforma de edx existen como algunas simulaciones quizás como una especie como de tipo de videojuego y no sé si este tipo de estrategias les haya las hayan utilizado implementado y si les hayan sido de utilidad gracias lo que yo sé hay una unidad de simulación en la facultad de medicina que es súper potente y además existe una aplicación que ha sido usada en cursos de cirugía general y cursos de medicina general que se llama C1 Do 1 C1 As As B1 As 1 pero con una C una aplicación muchas gracias creo que así es perdón se la mandé a Juan Andrés esa aplicación y que ha sido de utilidad importante básicamente en sutura y en endoscopía hasta donde yo sé no manejo específicamente eso porque eso lo ven en la facultad de medicina propiamente tal pero eso es lo que yo conozco al menos de la universidad muchas gracias gracias por la pregunta gracias Rosa por la pregunta aquí por el chat pregunta Benjamín Astudillo Ganora ¿cómo organizaron las estrategias de aprendizaje utilizando la plataforma de gestión Canvas Aula Invertida AEP etcétera? sí como les decía fue complejo al principio porque era difícil organizarlo tal cual por el orden ya pero nos seguimos básicamente por lo que habíamos diseñado en nuestro plan de implementación del proyecto que fue primero entregarle los videos los videos cortos que les mostré esos 5 videos de técnicas específicas anestésicas y luego hicimos el TVL y AVP a través de seminario a distancia y finalmente cuando apenas pudimos y que coincidió de forma como les decía milagrosa la reanudación de de algunas actividades prácticas directas con la simulación específica que íbamos a hacer así que no fue se pudo realizar de forma ordenada y básicamente es el el tema de la plataforma Canvas es de gran utilidad para llevar este orden porque los alumnos los estudiantes lo requieren hay que guiarlos un poco en ese orden porque si también uno la plataforma si no la usa de forma ordenada nos dimos cuenta de que era un arma de doble filo y finalmente los estudiantes no la veían o no la seguían al pie de la letra en el orden específico entonces había que ir guiando y por ejemplo una de las estrategias que usamos también para que ellos siempre estuvieran constantemente al día con las tareas era ir realizando anuncios de forma semanal eso no sé si se habrá quedado claro Benjamin dice muchas gracias alguna otra pregunta tenemos más tiempo para preguntas así que pueden usar el chat o micrófono abierto Carlos tenemos una pregunta acá queremos saber qué estrategias de las que implementaste pretenden mantener con el tiempo ahora que también ya podemos tener un poco más de ojo en modelos híbridos o de presencialidad qué estrategias todas todas y quizás más nos dimos cuenta que la utilidad y la profundidad del aprendizaje era demasiado diferencial respecto al que tenían como lo hacíamos de forma antigua anteriormente como lo realizamos de forma solo teórica pasar directamente a la práctica fue sustancial el cambio fue sustancial las mejoras en los puntos que les decía yo que el tema de la ansiedad y el tema del aprendizaje profundo y estamos en veremos digamos que estuvo concordante el tiempo que se realizó con respecto a los otros cursos que lo necesitaban de forma rápida eso digamos está en el plan de estudio y quizás en un próximo plan se realice en un curso anterior al que estamos ahora incluso este módulo específicamente perfecto muchas gracias Carlos nos preguntan también por el chat cuáles son los costos de implementación de estas estrategias y luego Francisco que tiene levantada la mano si el costo fue grande fue no recuerdo específicamente el monto voy a hacer como los como los candidatos pero aproximadamente 20 millones de pesos era solamente la compra de los 5 simuladores más algunos implementos específicos y eso fue entregado en el concurso que se ganó del Innovadoc y el costo de los videos en este caso como fue gracias al CEDOC estaba incorporado dentro de eso así que eso lo desconozco pero me imagino que es un costo importante sobre todo en el tiempo que se le dedica a esto estuvimos varios meses realizando los videos haciendo los guiones revisando las animaciones que se hacían en tres dimensiones las hacía Flavio me acuerdo con Manuel el tema de los audios un costo monetario fue más o menos relevante pero que a nuestro entender valió completamente la pena excelente todavía tenemos tiempo para preguntas así que Francisco puedes realizarla pero que tienes la mano levantada con respecto a los resultados de aprendizaje de los estudiantes ¿han observado diferencias significativas en el alcance de los mismos? ¿la profundidad o el dominio de las competencias que los estudiantes deben alcanzar? perdón así como la pregunta es si es que la diferencia fue significativa en cuanto al tema estadístico sí no lo hemos revisado eso específicamente es una pregunta que todavía nosotros también la tenemos y que la idea al menos como proyecto es poder evaluarla con la dirección de la escuela y poder incluso realizar una publicación en alguna revista específica respecto a los resultados como les decía todavía nos faltan algunas encuestas específicas sobre todo respecto a los docentes a los docentes que reciben estos estudiantes en otros cursos y realizar el trabajo estadístico pero sí es un proyecto que lo tenemos en miras de realizar yo creo que ya terminando este año o principios del próximo año y como eran solo resultados preliminares los que tenemos actualmente no sabría decirte si fueron estadísticamente significativos esos cambios pero sí al menos en cuanto al tema práctico sí fueron evidentes para nosotros pero en cuanto a la estadística no lo hemos realizado todavía así que gracias por la pregunta y por recordarlo que lo vamos a realizar sí o sí perfecto muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias también a quienes hicieron sus preguntas vamos a dar paso a la siguiente ponencia tenemos con nosotros y nosotras a Daniela Fernández que representa el instituto de astrofísica UC es astrónoma residente del observatorio UC y nos viene a presentar el observatorio remoto UC así que adelante Daniela puedes compartir perfecto se está viendo bien y parece que ahí está ¿se ve completa? sí, se ve completa y te escuchas perfecto bueno muchas gracias Juan les voy a contar un proyecto que comenzamos el año pasado obviamente en modo pandemia en el observatorio docente de la Universidad Católica contarles primero cuál es el contexto de este proyecto este observatorio se encuentra instalado en la región metropolitana en Santiago de Chile en la comuna de Lobar Nechea bastante alejado de la contaminación lumínica de las ciudades y todos los semestres recibimos a más de 600 estudiantes que visitan este observatorio para poner en práctica todo lo que ven teóricamente las clases ya estos estudiantes son tanto de la carrera de licenciatura en astronomía como también estudiantes de distintas carreras que toman el curso de astronomía general ¿qué pasó en contexto pandemia? obviamente en 2020 incluso un poco antes con el estallido social el observatorio tuvo que cerrar sus puestas ya que las visitas eran durante la noche y tuvimos que dejar de recibir a estos estudiantes porque no tenían forma cierta de llegar seguro a sus casas obviamente después tuvimos pandemia y tuvimos que cancelar todas nuestras actividades presenciales ¿ya? ¿qué nos provocó esto? obviamente dejamos de recibir a esos 600 estudiantes cada semestre en sus cursos que eran sumamente importantes pero también de apoyar a los estudiantes que estaban ya en carreras avanzadas de astronomía donde los datos eran súper importantes para poder hacer investigación que eso nos ocurrió como solución el primer semestre del 2020 operemos de forma remota hagamos algunas actividades para ver cómo funciona y probemos esta nueva implementación y así fue cómo transformamos todas nuestras visitas que teníamos tres veces a la semana en forma presencial al observatorio las transformamos en forma remota probando un sistema que es una empresa norteamericana llamada SLU que tiene instalados sus telescopios dentro del observatorio y como ven ahí en la foto mano derecha es una cúpula que se opera desde casa uno abre y observa con los telescopios tanto de Chile aquí tenemos tres y en Islas Canarias tienen cinco más ya incluye un telescopio solar y además dijimos perfecto vamos a tener observaciones en vivo que nos interesa con nuestros estudiantes pero ¿qué hacemos para la comunidad? había muchos funcionarios interesados en conocer las actividades subían al observatorio una vez al año y también gente que estaba en su casa que quería aprender de astronomía así que realizamos estas Star Parties que eran fiesta de las estrellas observando en vivo y hablando sobre astronomía y nos fue súper bien el primer semestre del 2020 fueron poquitas actividades las que realizamos pero tuvieron una gran convocatoria y por eso el segundo semestre nace este proyecto que postulamos al Centro de Desarrollo Docente donde nos ponemos cuatro objetivos principales el primero es mejorar la experiencia de estas visitas virtuales cosa que los estudiantes sientan no que están haciendo una clase desde casa y observando algo que no está en vivo sino que realmente sientan como si estuvieran en el observatorio realizando observaciones en vivo y conectados claramente con los ayudantes y con las personas que trabajan en el equipo estas observaciones la idea es que fueran ya en tiempo real que no tuviéramos imágenes de bases de datos así que contratamos esta plataforma SLU con la cual hemos colaborado hace muchos años y las incorporamos dentro de nuestras actividades tanto en las visitas virtuales como en estas actividades para generar comunidad ya cierto con personal de la Universidad Católica personal de la Facultad de Física del Instituto de Astrofísica y también abierto a público general y dentro de esto también hubo un pequeño problemilla porque nuestros telescopios necesitan del astrónomo residente arriba para poder operar ya sea sacando la tapa del telescopio que el techo se pueda mover cierto desde el computador o desde casa así que nos propusimos también el objetivo de mejorar ese domo de nuestros telescopios para poder ya a largo plazo también tener la posibilidad de observar con esos equipos ya les contaré por qué nos interesa tanto esa parte del proyecto y así realizamos cuatro actividades durante el segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021 obviamente muchas de ellas se siguen realizando hasta el día de hoy donde les contaba que teníamos estas visitas virtuales que se hacen en forma semanal para que estudiantes puedan realizar esta visita similar a lo que hacíamos presencialmente en el observatorio observando en vivo desde sus casas obviamente separados por sus cursos con sus profesores etcétera contratamos esta plataforma de SLU perdón se me está apagando el computador maravilloso ahí sí pequeños detalles del teletrabajo y contratamos estas cuentas de SLU para que estos estudiantes pudieran observar y también para que nuestro equipo de ayudantes pudiera también realizar observaciones un poco más avanzadas y mostrarlas también en caso de por ejemplo si se nos nublaba realizamos muchas start parties esta fiesta de las estrellas y para eso tuvimos que contratar una cuenta Zoom webinar para poder expandirla y transmitirla en vivo en nuestro canal de YouTube del instituto generalmente tuvimos más de 100 200 visitas por cada una de las start parties así que tuve una gran convocatoria y quisimos mejorar y robustecer este sistema electromecánico para que también tuviéramos acceso a nuestros equipos y no solamente al equipo de SLU que está instalado también dentro del observatorio y para eso obviamente compramos un sistema nuevo y una cámara 360 que nos permite vigilar si es que todos estamos viendo bien un poco de los resultados que tuvimos que yo estoy muy contenta de la realización de este proyecto en las visitas virtuales particularmente que comenzamos el segundo semestre del 2020 teníamos aproximadamente 556 estudiantes de distintos cursos después el primer semestre de este año evolucionamos a 622 estudiantes en estas visitas virtuales recordemos que se hacen semanalmente para ellos y ya este segundo semestre de este año tuvimos a 687 estudiantes las visitas todavía siguen en curso así que nos queda todavía bastante por delante como acoplo todo esto dentro del proyecto claramente logramos entregar este servicio no similar a lo que entregamos presencial pero si es una oportunidad excelente para que puedan participar de las observaciones a 1865 estudiantes de 11 cursos diferentes dependiendo de los semestres en las star parties también fue un gran logro realizamos 7 star parties el 2020 el segundo semestre con distintos temas de astronomía e invitamos a profesores y estudiantes de posgrado del instituto de astrofísica usé como expertos de cada una de esas temáticas obviamente también tratamos eventos importantes a nivel nacional a nivel astronómico por ejemplo el eclipse la gran conjunción etcétera etcétera y también descubrimientos nuevos que fueron ocurriendo durante el año y este año perdón se me copió ahí mal el título pero el año 2021 1 hemos realizado 8 star parties muy en relación a conocer el observatorio por dentro tanto el observatorio de Santa Martina como también el observatorio Foster eventos astronómicos cierto y también el amartizaje del Perseverance que fue este rover que llegó a Marte que fue un boom también dentro de las actividades y el techo después de dos años se encuentra en operación finalmente o sea hoy día podemos decir que la compra de las cadenas portacables el cambio de ruedas y la actualización de este sistema nos permite hoy día operarlo desde el computador ya esto nos abre muchas posibilidades para que ya más adelante podamos apoyar a otro tipo de investigaciones dentro de el Instituto de Astrofísica UC y también desde otras universidades algunas conclusiones rápidamente de todo lo que fue este proyecto que como le decía todavía sigue en curso hallazgos de lo que hemos visto hasta el día de hoy y que lo que vamos a necesitar para el próximo año vamos a necesitar más cuentas de astrónomos estas cuentas de la plataforma SLU esta plataforma web de observación tanto desde Chile como de Islas Canarias porque nos pasó con un curso que eran estudiantes ya más avanzados de astronomía que necesitaban cierto tipo de datos y cierto tipo de información así que estas cuentas que habíamos comprado que eran como para principiantes y de inicio nos quedaron un poquito cortas así que eso también pensamos mejorarlo para el próximo año no falta todavía el domo dejarlo operando en forma VPN o remota para que personas de distintas universidades o distintas partes de o sea solamente desde Santiago puedan operarlo y pensamos que también es una linda posibilidad que ya que tenemos este plan avanzado y funcionando extender este proyecto de observaciones remotas para distintos colegios de nuestro país ya porque tenemos las herramientas para poder hacerlo tenemos el material que creamos durante estos años así que es un lindo proyecto y una linda visión para futuro limitantes obviamente estamos hablando de visitas que no son presenciales son visitas virtuales que si bien no reemplazan la visita presencial si es una excelente herramienta de apoyo para que los estudiantes sientan que están dentro del observatorio están realizando sus primeras observaciones y como les contaba también necesitamos apoyar a ciertos estudiantes en particular para que puedan realizar sus trabajos de investigación con diferentes cuentas con diferentes telescopios instrumentos etcétera y el alcance yo creo que ya los números hablan por sí solos dentro del equipo del observatorio estamos muy contentos 1865 estudiantes en las visitas virtuales 15 star parties con más de mil visitas en total y el domo la primera etapa de nuestro domo de telescopios en operación creo que y hablando por todo el equipo damos con por cerrado este proyecto con mucha satisfacción y con los objetivos cumplidos al 100% y con eso los invito para más adelante puedan conocer el observatorio ya sea en forma presencial o en forma remota porque el 2022 vamos a incorporar sí o sí la presencialidad ya la universidad está volviendo a presencialidad así que esperamos retomar las actividades con nuestros estudiantes pero como les contaba este proyecto que ganamos y postulamos al centro de desarrollo docente nos permitió dar una visión distinta a lo que antes imaginábamos como observatorio ya y al igual que todos los observatorios de Chile que es una de las potencias más grandes a nivel astronómico mundial todo tuvimos que transformarlo en formato remoto hoy día no tenemos a distintas personas viajando a sentarse a operar con los telescopios tenemos a personas en planta o todos los telescopios funcionando en forma remota así que nos posibilitó o sea nos dio esta posibilidad perdón de que fuera una actividad que antes no la habíamos imaginado que tuvo muy buenos resultados y que sin duda la vamos a seguir acoplando a lo que hoy día tenemos como actividades presenciales en el observatorio 2000 observatorio docente para el año 2022 ya ahí vamos a retomar las visitas con los estudiantes tres veces a la semana y contarles que ahora ya que estamos un poquito mejor con la pandemia también hemos organizado algunas actividades híbridas donde subimos a realizar algunas observaciones o me encuentro yo con el equipo arriba observando en vivo con los estudiantes dentro de esta plataforma Zoom que adquirimos y con las cuentas también que adquirimos en el proyecto eso muchas gracias al Centro de Desarrollo Docente por el apoyo en este proyecto y esperamos el próximo año seguir implementando tanto la parte remota como presencial con todas las cosas que logramos traer y sacar de este proyecto que estuvo muy entretenido muchas gracias Daniela excelente iniciativa muy exitosa además así que te felicito por tu trabajo y damos el paso también a las preguntas quien quiera hacer las preguntas las recordamos por el micrófono o por el chat veo que Carlos tiene su mano levantada así que adelante Carlos estamos muy bien de tiempo así que podemos hacer todas las preguntas que quieras gracias Daniela por la presentación súper interesante mi pregunta es pensando en el futuro si tú consideras que va a poder ser reemplazado todo el trabajo que se hace de forma presencial a través de este tipo de plataformas en algún momento o hay algo que es imposible de reemplazar de forma presencial en tu área esa es mi pregunta es una muy buena pregunta Carlos muchas gracias como bien decía en este proyecto que llevamos bastante ya varios semestres realizándolo nos hemos dado cuenta que si bien es una excelente alternativa tener toda la operación remota no siempre es la mejor solución ¿ya? ¿a qué me refiero? por ejemplo si yo estoy realizando una investigación yo ya pasé por el entendimiento del telescopio de cómo funciona de estar sentado observando desde la sala de control que es donde nosotros observamos y eso realmente si queremos hacer más ciencia nos interesa estar en nuestra casa abrigado computador y poder observar y usar los equipos pero sobre todo para los estudiantes que están comenzando astronomía o que toman el curso de astronomía por ejemplo de distintas carreras obviamente la experiencia de poder observar a través de un telescopio poner tu ojo en el ocular del telescopio y observar y mirar el cielo encima tuyo eso yo creo que es impagable obviamente lo que estamos haciendo hoy día en las visitas virtuales es un nexo súper grande a lo que hacemos muy similar a lo que hacemos en el observatorio pero obviamente nos falta esa parte un poco más mágica por decirlo así de observar a través del instrumento como con nuestros propios ojos pero al menos por ejemplo en Chile como les contaba que durante la pandemia la mayoría de los observatorios científicos los grandes observatorios científicos que operan internacionalmente no podíamos traer a los astrónomos a observar entonces teníamos agentes de planta que estaban realizando las observaciones y se conectaban también por Zoom y ahí tenían acceso a poder hacer investigación así que sí es una opción tener todo en forma remota pero obviamente nos quita este factor sorpresa este factor mágico dentro de una visita presencial así que por eso es tan importante el trabajo híbrido el próximo año gracias hay una cosa muy cortita ahí también dentro del proyecto que nos propusimos dentro de este gran proyecto del centro de desarrollo docente es expandir estas actividades a colegios porque tenemos hoy día herramientas estamos en colaboración completamente con la parte educativa de SLU esta plataforma web y la idea es es difícil llevar a un grupo de 30 niños ¿cierto? desde el esclarecimiento educacional y llevarlo al observatorio que la subida es bastante compleja ya el acceso es bastante complicado está súper arriba de la montaña entonces claramente eso nos facilita el llevar el observatorio a los lugares y así también tenemos esta opción de no solamente centrarnos en Santiago para los que pueden visitarlo sino también a distintas regiones de nuestro país incluso fuera de Chile así que obviamente la parte remota tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero sin duda va a ser una buena herramienta para poder llevar las observaciones a distintos establecimientos educacionales esto muchas gracias Daniela ¿alguna otra pregunta del público? Mientras están haciendo preguntas yo quería preguntarte Daniela porque más allá de la innovación tecnológica que me parece súper innovadora valga la redundancia me interesa mucho esto de juntar también o acercar a los y las estudiantes con personas expertas estudiantes de posgrado ¿cómo fue esa experiencia? ¿qué rescatas de eso? porque creo que también es algo que pueden implementar docentes de diferentes áreas fue súper importante Juan porque bueno nuestra facultad es bastante pequeña el instituto tiene generalmente entramos 30 novatos novates y generalmente tenemos salas separadas con los estudiantes de posgrado ya los estudiantes de programas generalmente están más cercanos a los profesores entonces hay una brecha ahí también súper grande y si bien es una facultad chica el poder conversar y conocer de primera mano qué hacen los profesores en su día a día y también qué hacen los estudiantes de posgrado en su día a día ha sido súper significativo uno porque tenemos mucha mucho como muchos estudiantes que se salen de la carrera porque ingresan sin saber lo que realmente hace un astrónomo o astrónoma así que sobre todo para los de primer año el entender qué realmente hace esta profesión ha sido súper útil también para que puedan tomar decisiones al principio de sus carreras y como te decía también les da la posibilidad al conocer directamente de los profesores y de los estudiantes de posgrado cómo trabajan en su día a día las diferentes áreas las diferentes herramientas y recursos que utilizan nos permiten también que ellos puedan ir encaminando cierto su carrera para dedicarse a cierta área a la astronomía y después postular a hacer sus trabajos por ejemplo de investigación para poder titularse y salir de la licenciatura o después postular al magisterio y al doctorado tanto en Chile como fuera de Chile así que ha sido ese nexo súper súper importante y el equipo de ayudantes que hoy día tengo en el observatorio generalmente son cuatro ayudantes por semestre siempre tratamos de tener también estudiantes de pregrado como de posgrado cosa que también entre ellos conversen y vean cómo acoplan las distintas áreas de la facultad las distintas áreas del instituto para que todas las actividades que hacemos sean cercanas a todos excelente muchísimas gracias alguna otra pregunta que quieran hacerle a Daniela Daniela gracias por la presentación muy claro me pregunto por los recursos que fueron necesarios para la implementación de como este modelo sí mira tenemos tres grandes áreas de los recursos que usamos dentro de este proyecto lo primero fue esta plataforma de Zoom Webinar que nos permitía tener a los panelistas y transmitirlo por nuestro canal de YouTube para que fuera abierto a todo público todas las Star Party y todas las actividades en vivo que realizamos y también nos permitió hacer las actividades semanales con los estudiantes las visitas virtuales que eran separadas por cada uno de sus cursos ya la idea era para que participara un tercio de cada curso de cada profesor para que fuera súper personalizado eso fue por un lado lo otro fue adquirir las cuentas de Slu que es la plataforma web que compramos cuentas tanto de estudiante profesor es un pack donde el profesor les indica por ejemplo hoy día la misión es observar tal objeto y todos los estudiantes con sus cuentas pueden conectarse en ese momento observar y también durante todo el semestre o sea si quieren observar un sábado algún objeto en particular tienen la posibilidad de hacerlo durante todo el semestre de funcionamiento del proyecto y las cuentas de astrónomos de esa misma plataforma las adquirimos para los ayudantes para que pudieran reservar tiempo de observación para las visitas virtuales para que pudieran tener acceso también a otro tipo de información de los datos que obteníamos y apoyar a los estudiantes de otros cursos que estaban haciendo investigación ahí nos quedamos cortos porque no tenían todos los instrumentos que necesitábamos pero pudieron darle soporte también a esos cursos ya más avanzados de astronomía y finalmente la otra gran parte del proyecto de hecho una parte súper importante fue la compra y la modernización de este sistema que teníamos de movimiento de nuestro techo un techo que fue creado el año 2005 y no se había actualizado desde entonces entonces compramos todo un sistema de cadenas para que funcionara de forma automática ya simplemente con un interruptor y hoy día lo que estamos haciendo que es lo que no alcanzamos a terminar justo antes de que cerrara el asiento el proyecto porque no podíamos subir a hacer mantención ni siquiera de día por la pandemia así que nos tomó bastante más tiempo es incorporarlo desde el mismo sistema donde movemos el telescopio poder incorporar el movimiento del techo ya cosa que podamos directamente abrir mover telescopios observar cerrar todo desde el computador así que esas fueron como las tres grandes áreas de todos los recursos que destinamos de este proyecto y nos sobró de hecho un delta al final y compramos una cámara 360 que nos permite vigilar este movimiento del domo y también todas las instalaciones del observatorio cosa de que cualquier cosa que pase estar atentos desde casa y poder subir si hay alguna emergencia tanto con los telescopios con el techo etcétera que nos pasó mucho en pandemia y que era complicado cuando habían cortes de luces cuando se quedan los domos abiertos los telescopios apuntando para cualquier parte así que ha sido punto súper importante nuestro funcionamiento y lo que va a ser el funcionamiento remoto y presencial el próximo de nada Fernando ¿alguna otra pregunta para Daniela? perfecto entonces en ese caso muchas gracias Daniela por la presentación y por la iniciativa vamos a dejarles ahora con Francisco Muñoz quien es secretario académico de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de Concepción y nos va a presentar actividades experimentales en química en el contexto de una docencia online así que adelante Francisco tienes el público para ti puedes compartir pantalla y presentar buenas tardes en primer lugar quiero agradecer la invitación a a las jornadas y lo que voy a presentar es un resumen del enfoque global de nuestra facultad que es netamente experimental es experimental la gran mayoría de nuestra docencia tiene un componente experimental fuerte en una vez fuimos puestos en el contexto de que en marzo de 2020 aparece este dibujo que todos tenemos muy en mente y nos dijeron váyanse a su casa y formen a sus estudiantes de forma virtual no voy a decir que sea fácil pero creo que la docencia teórica todos tenemos claro que en cierto modo mejor o peor sí que se puede llegar a realizar de estos medios quizá no con la misma profundidad en el alcance de los resultados de aprendizaje pero nosotros teníamos un componente adicional y es que nuestras asignaturas principalmente colocaban a los estudiantes a realizar experimentos y la pregunta es ¿y ahora qué? la primera idea que pensamos es bueno podemos mandar el material del laboratorio a las casas de los estudiantes aunque sea frágil con cuidado y que ellos hagan los experimentos en su casa porque tienen que manipular el material sin embargo esta idea fue rápidamente desechada por el tipo de sustancias que tendrían que manipular muchas de ellas contienen grandes riesgos para la salud en manipulación podríamos llegar incluso a salir de las noticias por motivos que no queremos entonces esta idea fue rápidamente desechada pero claro entonces nos encontramos en cómo afrontamos este desafío entonces nosotros tenemos principalmente cuatro aspectos grandes que teníamos que considerar como facultad la primera es que somos prestadores de servicios hay 45 carreras en la universidad de concepción que tienen asignaturas a las cuales la facultad de ciencias químicas les dicta asignaturas que tienen un componente experimental además desde el punto de vista práctico nuestros laboratorios ya tienen una alta preocupación debido a que en cada semestre en el primer semestre damos docencia experimental a 4.500 estudiantes y en segundo semestre a 5.200 estudiantes por lo cual nuestros laboratorios de docencia suelen estar muy ocupados y no tenemos acceso a otros laboratorios que podamos hacer uso y con lo cual tendríamos que tomar medidas con respecto a las actividades y luego desde el punto de vista metodológico teníamos por un lado que asegurar que los resultados de aprendizaje se alcanzaban para dar una docencia de calidad y también pensando los estudiantes de los últimos años teníamos que salvaguardar que el egreso de los estudiantes que terminaban en 2020 se realizara adecuadamente nosotros en el año 2014 a través de un proyecto del Mineduc Educo 1403 realizamos la creación de una plataforma llamada CreaQuímica que nos permitía estimar cuál era el impacto que tenían las asignaturas de componente químico en el perfil de egreso de los estudiantes y nos permitió categorizar las carreras a las cuales prestábamos servicios en tres categorías aquellas que tenían un impacto alto en la química en donde el creditaje SCT más del 50% estaba basado en asignaturas de componente químico carreras de impacto medio donde entre el 10 50% del creditaje del plan de estudio total de la carrera estaban centralizados en asignaturas con un componente químico y impacto básico aquellas asignaturas donde menos del 10% de los creditajes SCT tenían componente de química entonces nuestra primera intención fue organizarnos de acuerdo a ello y priorizar qué actividades eran necesarias realizar cuáles se podían virtualizar pero sin embargo nos dimos cuenta de que esto fue un gran error ya que si bien es cierto que este criterio era válido para las asignaturas de química general es válido porque son asignaturas de primer año pero el problema aparecía con las carreras de alto impacto donde muchas asignaturas repetían estudiantes entonces la organización de las actividades se solapaban y no era posible hacerlo por lo tanto pasamos a un segundo enfoque del problema y era clasificar las asignaturas una a una más de 120 asignaturas con componente experimental en función de los resultados de aprendizaje y categorizamos las asignaturas en cuatro bloques si los resultados de aprendizaje eran netamente procedimentales es decir que los resultados de aprendizaje eran experimentales la manipulación de los propios reactivos del propio material era lo que permitía alcanzar el resultado de aprendizaje no quedaba otro remedio que realizar estas asignaturas de forma presencial sin embargo si las actividades experimentales no llevaban a la obtención de un resultado de aprendizaje específico sino lo que hacían era fortalecer o profundizar el alcance del resultado de aprendizaje que se podía alcanzar de una forma teórica optamos por virtualizar los trabajos para sin embargo aunque esto fue un primer paso adelante la mayor parte de nuestras asignaturas prácticamente dos tercios de nuestras asignaturas tienen resultados de aprendizaje tanto teóricos como resultados de aprendizaje experimentales y frente a estas asignaturas pudimos clasificarlas en dos acciones bien podíamos modularizar la asignatura es decir una asignatura origen la dividíamos en dos módulos un módulo que contenía los resultados de aprendizaje teórico y otro módulo que contenía los resultados de aprendizaje experimentales o bien podíamos llevar a cabo mini adecuaciones curriculares del plan de estudios traspasando resultados de aprendizaje experimentales de una asignatura por ejemplo de cuarto semestre asignaturas de posteriores semestres las características de cada una de estos cuatro grandes grupos es que las asignaturas que categorizamos como presenciales habían que realizarlas de forma presenciales y por eso la facultad de químicas desde agosto del 2020 lleva realizando actividades de forma presencial para aquellas asignaturas y aquellas actividades que no era posible afrontarlas de otra forma el motivo de ello es principalmente asegurar que los estudiantes que debían regresar 2020 no se vieron afectados y se la Universidad de Concepción a través de un comité de crisis creado es profeso para el tratamiento de la pandemia desarrolló un protocolo en el cual salvo en estado de cuarentena total se podían llevar a cabo actividades esenciales como eran aquellas que se permitían el egreso a un estudiante se llevaba un control total desde el acceso desde el traslado del estudiante desde su domicilio incluso si era desde otra ciudad a los laboratorios y se extremaban las precauciones posteriormente con el avance del plan paso a paso ya no solo los estudiantes de último año sino estudiantes de cursos intermedios incluso estudiantes de primer año se han ido incorporando las actividades asignaturas que son presenciales y entonces llegó el caso que había que coordinar esas asignaturas con otras asignaturas de lo que tienen los estudiantes y la planificación se hizo al principio del semestre teniendo en cuenta todas las asignaturas de esa cohorte incluso se liberaban periodos de tiempo de otras actividades para que los estudiantes pudieran focalizarse en estas actividades presenciales minimizando el número de desplazamientos a la universidad además no siempre pero en algunas ocasiones la planificación permitía tener planes alternativos es decir si estaban planificadas para unas fechas pero el plan paso a paso producía un retroceso de la fase había capacidad de mover esas actividades esto no siempre fue posible hacerlo pero en algunos casos era posible pero claro aquí me han invitado ustedes para hablar no de las actividades presenciales sino cómo podíamos hacer la docencia online y en esta serían las actividades que se conllevan en el segundo grupo en las que hemos llamado cómo virtualizar trabajos prácticos en aquellas asignaturas donde la actividad experimental no conlleva sí o sí el alcance de un resultado de aprendizaje sino que fortalece otros resultados de aprendizaje optamos por generar caminos de dominio en la plataforma Canvas un camino de dominio es una serie correlativa de actividades donde solo puedes acceder a siguientes habiendo realizado los anteriores el camino de dominio comenzaba con un test de entrada online para el cual se podían el estudiante tenía material disponible como guías de laboratorio infografías generadas o vídeos demostrativos alternativos y se enfrentaba a un test de entrada que previamente la facultad había tenido una iniciativa anterior en los años 2018 y 2019 con la generación de test de entradas con seis preguntas una sobre los objetivos de la actividad experimental una segunda pregunta sobre las normas de seguridad que aplicaban en ese laboratorio en particular una tercera pregunta sobre el cual se les iba a preguntar sobre el material o los reactivos que iban a utilizar en esa experiencia una cuarta pregunta que era sobre pasos procedimentales en qué orden se hacían las actividades o qué tipo de actividad en particular se hacían en ese trabajo práctico una quinta pregunta que estaba relacionada con los peligros de las sustancias químicas que utilizaban más concretamente con los pictogramas de seguridad esta pregunta iba orientada a que se familiaricen con las normas internacionales que señalan los riesgos químicos que tienen las sustancias y una última pregunta que trataba sobre el tratamiento de los residuos generados en esa experiencia una vez aprobado esta entrada podían pasar a visualizar la explicación más completa de la actividad práctica y visualizar una grabación una grabación del experimento en sitio hecho por los profesores o por el personal de los laboratorios para ello se aprovechó el material que se tenía de la infografía en el proyecto que había comentado anteriormente en el 1403 que se generó la plataforma CREA Química y se generaron 52 trabajos prácticos grabados a través de 14 proyectos financiados a través de IDECLAB IDECLAB es otro proyecto del Mineduc que recibió la Universidad de Concepción el UCO 1808 en el cual se empezaba a trabajar en docencia Birlaning o docencia Blending entonces afortunadamente para nosotros había ciertos fondos disponibles no tengo las cifras totales pero en general entre estos 14 proyectos habrán sido invertidos del orden de 15 y 17 millones de pesos en el cual se desarrollaron entre otras tareas 49 caminos de dominio con la grabación de 52 trabajos prácticos y posteriormente de ello se personalizaba el camino de dominio a la carrera en particular o al grupo en particular que estaba dirigida a esta actividad con un informe online ese informe online estaba diseñado por el profesor responsable y era personalizado el material de la grabación podía ser compartido entre diferentes carreras o diferentes grupos pero el informe era específico por cada grupo al que se al que se estaba dictando docencia de este modo adicionalmente y para salvaguardar el interés de los estudiantes que pudieran estar interesados en la realización práctica de los trabajos prácticos se han generado de forma paralela asignaturas complementarias completamente voluntarias abiertas a la comunidad universitaria y se proyecta abrirla también a la comunidad no universitaria en la cual se puedan realizar experimentos en el horaturno algunas experiencias muy puntuales las otras dos alternativas en el caso de movilizar las asignaturas son aquellas asignaturas que tienen resultados de aprendizaje teórico y experimentales se conjuntaron los teóricos en una asignatura y los experimentales en otra de forma que los estudiantes no se les ofrecía la asignatura original sino se les ofertaba las dos asignaturas y las realizaban de acuerdo a sus capacidades de poderse desplazar ¿por qué? porque la asignatura el módulo experimentar era tratado como una asignatura presencial salvaguardando las normas de seguridad establecidas por el comité de crisis y además se ofrecía todos los semestres el módulo experimental para que el estudiante pudiera tomarlo según su sobrecarga académica no fuera demasiada y por último la última modalidad que se diseñó fue traspasar resultados de aprendizaje en este en este módulo principalmente se salvaguardó tres características y es que son pequeñas adecuaciones del plan de estudios de cada una de las carreras y lo que se hizo fue resultados de aprendizaje de una asignatura de origen fueron movidos a una asignatura receptora que viene posteriormente al plan de estudios pero donde ambas asignaturas pertenecen a la misma unidad educativa y donde la primera asignatura la asignatura de origen es per requisito de la asignatura receptora de forma que podíamos controlar que el avance en el plan de estudios de los estudiantes se haga de una forma controlada asegurando la formación de los mismos bueno en cuanto a números la facultad tiene cuatro departamentos el departamento físico-química el departamento polímeros el departamento de química analítica y orgánica y el departamento de química orgánica y además hay asignaturas de facultad en las que están asignadas también las asignaturas de primer año o asignaturas que llamamos de química general como pueden ver ustedes no fue posible modularizar asignaturas en el primer semestre del 2020 porque esto conlleva una serie de pasos burocráticos que no ha habido tiempo implementar pero prácticamente todas las unidades hicieron uso de las cuatro estrategias dependiendo de la asignatura podemos observar que incluso en el primer semestre del 2020 se llevaron a cabo asignaturas de forma presencial como les he dicho se preservó que el egreso de los estudiantes no se veía afectado por la pandemia y con todo el riesgo que continuaba la pandemia se pudieron salvaguardar la formación de los estudiantes y también pueden ustedes observar que la estrategia de traspasar resultados de aprendizaje que fue muy utilizada en el primer semestre de 2020 cada vez fue en defeso porque hemos observado que aunque es más fácil de aplicar en teoría sobre las asignaturas son las que tienen una mayor implicación en el dado de avance o en el alcance de los resultados de aprendizaje a los estudiantes ya que estamos permitiendo que los estudiantes tomen asignaturas para los cuales resultados de aprendizaje previos no han sido alcanzados todavía el motivo por el cual en el primer semestre de 2021 fue necesario llevar a cabo varios traspases de otras bases de resultados de aprendizaje porque muchos de los resultados de aprendizaje que se realizaron en asignaturas del primer semestre de 2020 recaen en asignaturas que los estudiantes realizan en el primer semestre de 2021 y para no llevar a cabo una sobrecarga académica se han tenido que traspasar varios de los resultados de aprendizaje de asignaturas de este semestre a asignaturas que están en el segundo semestre de 2020 aquí podemos ver como principalmente la mayor parte de asignaturas optaron por la virtualización de trabajos prácticos dado que las asignaturas sobre todo de primer año no tienen resultados de aprendizaje procedimentales específicos de las actividades prácticas y como conclusiones mayores de esta forma de trabajo es que creemos que salvo con todas las excepciones de estudiantes congelados estudios o estudiantes que por su motivo personal no pueden desplazarse ni siquiera durante el segundo semestre para la universidad de concepción porque por ejemplo son de Arica o están muy lejos de concepción en primer semestre de 2022 los estudiantes estarán al día con todas asignaturas modularizadas y en aquellas asignaturas en las que ha habido trasvase de resultados de aprendizaje a lo más tardar en el segundo semestre de 2022 todos los estudiantes estarían al día se ha resguardado el egreso adecuado a los estudiantes que debían egresar en el año 2020 el mayor retraso de un estudiante se produjo en el egreso en el mes de abril en lugar del mes de marzo y hasta la fecha no se prevé que ningún estudiante que deba egresar en el 2021 tenga que demorar su egreso por las actividades experimentales en química creemos que hemos diversificado la actuación de la facultad sobre todo teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y adecuando asignatura por asignatura se han virtualizado un número importante de actividades 52 trabajos prácticos fueron virtualizados y además este se personaliza a cada grupo de cada asignatura cuando es necesario además han diseñado estrategias para adecuar los planes de estudios al contexto de la pandemia incluyendo las actividades experimentales y se han planificado las actividades de una forma genérica y global considerando la carga total del estudiante muchas gracias francisco por la presentación y esta experiencia que aúna también muchas asignaturas una iniciativa de alto impacto doy pie a las preguntas del público les recuerdo una vez más que pueden hacerlas por chat o por micrófono voy a aprovechar por mientras ayuda a hacer una pregunta francisco como vimos muchas asignaturas tuvieron que cambiar la modalidad con la que contaban originalmente ya sea sus actividades o derechamente sus resultados de aprendizaje proyectan que en el futuro quieran volver a las asignaturas originales o hay cambios que se van a mantener a futuro hay cambios que se van a mantener los online como había comentado anteriormente ya es una iniciativa que la facultad estaba considerando habíamos hecho una experiencia piloto en el segundo semestre del 2018 y en el primer semestre del 2019 había sido un resultado bastante óptimo en cuanto sobre todo en el en la concienciación en los riesgos que tienen las sustancias químicas que es algo que normalmente en los test presenciales que hacíamos anteriormente veíamos que era difícil que los estudiantes tuvieran constancia con conciencia de cuáles eran los verdaderos riesgos que asumían y definitivamente la generación de material tanto de infografías como de material grabado que los estudiantes puedan visualizar creemos que es un complemento muy bueno para todas las asignaturas y que en algunas asignaturas se puede trabajar en algunos trabajos prácticos de esta forma por ejemplo no me he detenido mucho en los proyectos pero hay algunos proyectos que hacen simulaciones además de grabar y van a mantener esas simulaciones en lugar de que el estudiante haga la experiencia práctica realmente pero de forma genérica vamos a quedarnos con lo bueno que es asumir este material pero en grandes rasgos diría que la química es un es una especialidad donde la virtualización no permite alcanzar los resultados de aprendizaje procedimentales que llevan la manipulación del material y de los reactivos equipos ahora sí perfecto muchísimas gracias ¿alguien más tiene alguna pregunta del público? Francisco ah no perdón Benjamin tiene una antes Benjamin nos pregunta si hay algún resultado de aprendizaje que no se pudo alcanzar en su complejidad producto de la modalidad de aprendizaje si es así ¿por qué? sí la respuesta lamentablemente es sí hay resultados de aprendizaje que no se han podido alcanzar y que han sido traspasados o convertidos en asignaturas voy a llamarlas complementarias pero obligatorias donde hay un compromiso por parte de los estudiantes de esas carreras específicas a tomar módulos específicos que se están creando para que puedan alcanzar esos resultados de aprendizaje antes de poder ingresar en las especialidades de química analítica e inorgánica y en la especialidad de química orgánica estamos generando módulos específicos para salvaguardar algunos resultados de aprendizaje que no se han podido alcanzar en ninguna de las cuatro modalidades y tú muchas gracias por la respuesta agradece también Benjamín por el chat Francisco a mí me queda una duda respecto como a la docencia misma en contextos más experimentales si hay algo que tú destacas o que van a seguir desarrollando a propósito como de la docencia misma en contextos virtuales asociados tal vez como a a la dinámica de la clase o a la gestión de la docencia no sé si hay algo que tú destacarías en particular yo destacaría principalmente que hemos encontrado que la generación de infografías que muestren el paso a paso de los trabajos prácticos de forma previa a los estudiantes es una estrategia que es de gran ayuda a los estudiantes porque ellos ya ven una idea de qué hacen paso a paso la guía del laboratorio es cierto que en un proyecto anterior las habíamos desarrollado casi casi como si fuesen recetas de cocina donde creíamos que ellos podían verlo de una forma hacerse una idea más clara pero aquello no funcionó demasiado bien sin embargo la generación de infografías que son más visuales más retentivas ayuda al estudiante a hacerse una idea mucho más clara del lo que va a realizar el trabajo práctico y el hecho de obligarles a través de los caminos de dominio a verlas antes de poder realizar el test de entrada hace que los resultados que se esperan que alcancen con los resultados que se esperan con las actividades experimentales se alcancen de una forma mucho más óptima excelente muchísimas gracias Francisco quería como estamos viendo el tiempo bueno volver a agradecer a las personas que expusieron y si es que alguien tiene alguna pregunta para Daniela Carlos o Francisco que se haya quedado en el tintero bueno parece que no así que vamos a ah Francisco tienes la mano levantada yo tenía una una pregunta para Daniela comentó que estaban abriendo las visitas a la comunidad y me gustaría que nos hablar un poco más de cómo son las visitas de la comunidad a los a las instalaciones cómo se organizan cómo qué retroalimentación recibe de la propia comunidad gracias Francisco bueno de momento tenemos estas Star Parties que son las actividades que hacemos virtualmente cierto para que podamos acercar a la comunidad al observatorio pero ya pensando en el próximo año generalmente lo que hacemos es coordinarnos con distintas unidades que quieren visitar el observatorio ponemos una fecha nos coordinamos con la subida y van a conocer las instalaciones y obviamente eso requiere requiere también que tengamos el aforo permitido cierto va a depender de muchas cosas que vamos a ver qué pasa el próximo año ya para las actividades que tenemos el próximo año pero antes de la pandemia nos coordinamos con las unidades y ellos designaban una fecha subían y conocían las instalaciones con un grupo de personas ahora no sé bien cómo va a evolucionar todo de aquí a marzo cuando comencemos nuevamente con la presencialidad pero voy a dejar mi correo acá abajo para que no sé si eso se manda a todos igual voy a dejar mi correo para que puedan escribirme más adelante por si quieren que alguna unidad de la universidad quiera visitar el observatorio como les digo va a depender mucho de los protocolos que tengamos el próximo año como universidad para espacios cerrados y abiertos y sobre todo el tema de traslado porque queda bastante lejos de San Joaquín que al menos salimos siempre o de los otros campos entonces tenemos que movilizarnos en buses así que ahí te dejo mi contacto por si quieres escribirme Francisco de momento como te decía solamente virtual algunas cosas estoy subiendo con estudiantes para dar prioridad a los que no conocen el observatorio de que entraron el año pasado a la universidad y a los estudiantes de doctorado y de magister que están saliendo y no lo van a conocer así que esos son nuestros grupos prioritarios de este semestre excelente muchas gracias Francisco por la pregunta y Anira también por tu respate y por la iniciativa alguien más que quiera hacerle una pregunta a algunas de las personas que presentaron perfecto vamos a dar entonces paso al cierre agradecemos a Daniela Carlos Francisco y Fernan por sus presentaciones que son claramente el producto de un importante trabajo de cada uno de ellos de lanzarse a innovar en un contexto muy adverso entonces felicitar mucho esa iniciativa rescatar el valor que tiene esto en el aprendizaje de nuestro y nuestra estudiante y de su formación profesional queremos también dejarles invitados a las siguientes cosas recordarles que en la plataforma del seminario que voy a ir mandando los enlaces por acá pueden ir inscribiéndose a distintas actividades que tenemos planificadas mañana tenemos una serie de webinars que vamos a realizar también tenemos un tour por nuestro media lab y nuestras salas híbridas por si acaso alguien quiere conectarse puede venir de manera presencial al campo San Joaquín de la universidad o también puede conectarse virtualmente para ver nuestras instalaciones también recordarles que hay una trivia que se está haciendo durante el seminario que pueden encontrar en este enlace en este google docs y quienes tengan un porcentaje de respuestas correctas van a entrar al sorteo de una gift card por 100 dólares de Amazon ¿cómo van a responder las preguntas de la trivia? es súper fácil pueden ustedes entrar a nuestra feria virtual que va a estar abierta desde las 2 de hoy día entonces ustedes en este último enlace pueden entrar registrar su usuario y desde las 2 en adelante durante los días del seminario van a poder recorrer nuestra feria virtual ahí hay distintos stands con temáticas como aprendizaje de servicio comunidades de aprendizaje experiencias innovadoras y en los documentos que están anclados en esos stands van a ir encontrando algunas pistas que van a orientarles para poder responder nuestra trivia de manera correcta entonces les agradecemos su participación vamos a tener ahora una hora de almuerzo y luego van a poder recorrer nuestra feria virtual desde las 2 y también les dejamos invitados e invitadas a las actividades que se van a estar desarrollando durante los días jueves y viernes muchas gracias y que disfruten del seminario que se van a estar y que se van a estar en las actividades que se van a estar en las actividades Gracias.